Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean un nuevo video. Me olvidé una cosita, pero primero vamos a leer un chiste humor negro que hice así, antes de empezar este video que es cortito. ¿Hay uno que es más largo? ¿Larguísimo? ¿Por qué este video es recontra corto? Ok, cambiamos el otro, ya no es chiste. ¿Y el segundo animal más rápido? ¿Un somalí de teaz de la gallina? Ok, hay dos chistes, pero que en uno lo ves. No va a entender nada, porque leí uno en un gran serie y el otro en otra serie, pero no importa. Bueno, no importa, dejamos así. Bueno, básicamente, cuando yo hice el video de tuco me faltaba, a ver, yo lo jugué y tuvo un problema en el capítulo 5, que como expliqué en el directo cuando lo jugué, el checkpoint, o el save, que había utilizado yo, porque justo era un capítulo de 30 minutos, básicamente no me dejaba salir. Habían dos puertas que se abrían una vez que yo había dos tubos, pero al parecer, cuando se guardó o algo, el juego tiene un error justo ahí, que como que no detecta que yo fui a los tubos, por lo cual, las puertas no se abren, por lo cual, la misión nunca se activa. No he usado un programa para despasar la pared. Que no sabía que existía un programa para despasar la pared, pero bueno. De verdad lo sabía, no hubiese jugado todo de vuelta, pero bueno, no importa. La cosa es que cuando lo terminé todo en el directo, ahí lo terminé de una, bueno, dos partes, dos directos, pero lo terminé de una, y lo guardé donde yo sabía que no se iba a buggear, y bueno, y al guardarlo ahí, no hubo ningún problema. Terminé todo y desbloqueé archivos otra vez, pero esta vez sí me dejó. Gracias a huevos, que voy a hacer más adelante en el video, pude darme cuenta. Pero bueno, la cosa que yo flasheé, que es un comentario, que quiero fijarme en el comentario mientras explico esto, yo flasheé, eh, espérate, no está acá. Bueno, yo flasheé que ya había hecho, que ya había publicado todo, que ya había terminado Bendy. O sea, exceptuando el tema ese de la teampilla y la otra boludez, ¿no? Obviamente, y la voz, que no sé si está o no está, o si no lo hagas un tempeano, si no lo hagas un tempeano, olvídate, no lo hagas un tempeano. Pero bueno, la cosa es que yo pensé que sí estaba, eh, pero no, me faltaba, eso exactamente, me faltaba, eh, lo de los archivos, que yo lo hice en directo, yo pensé que lo había subido. Así que, es cortito, ahora va lo de los archivos, y nada, quería agradecer también a Taitan, o Taitan, 106, que me dijo, solo te faltan los archivos, y te vendí ya. Gracias, genio, te quiero un montón. Antes de polarizarme, lo bajé rápido antes que se eliminara, igual tengo como dos semanas, pero lo bajé rápido antes que se eliminara, lo edité, y acá está. Gracias a huevos y a Taitan, o Taitan, eh, por todo. Y ahora vamos con los archivos que lo que contiene el juego, y la versión es vieja, ¿no? A ver, pon a seleccionar los capítulos, sí, 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 sí. Selecciona el capítulo. ¡Ay, qué hijo de puta! Gracias, huevos, gracias. A ver. Claro, como no me lo tomó, pero lo desbloqueé, pero no me lo tomó. Bienvenidos a los archivos. Bendy y la máquina de tinta empezó cuando el desarrollador dibujante conocido como Meltly, experimentado con implementar un estilo 2D bosquejado en un mundo 3D. Después de convertir la idea en un juego a terror, el primer capítulo del juego fue creado en poco menos de una semana con el programador amigo Mike Mott, y lanzado el día de febrero de 2017. Para su sorpresa, tocó la fibra sensible con los jugadores indie globales y a la entrega inmediata. Meltly y Mike Mott decidieron dejar todos los otros proyectos para trabajar en Bendy y contar una historia de tinta más exclusiva. Todo el juego fue completado un capítulo a la vez en un año, y medio por un equipo pequeño pero dedicado grupo de desarrolladores independientes. Aunque el concepto y la historia se mantuvieron como se pretendía, originalmente el juego cambió con el desarrollo a medida que los personajes y los modelos se perfeccionaron a partir de sus primeras versiones lanzadas juntas. Este archivo es un vistazo detrás de escena de ese proceso. Máquina original de tinta. Ante la importante actualización visual, esta versión de la máquina de tinta era la que se usaba en el juego. Quedan parte del diseño emblemático de esta máquina, adorado por los fanáticos, y introdujo a la versión final. ¡Ah, sin color! ¡Wow! ¡Toda dibujada! ¡Está genial, boludo! A ver... ¡No! ¿Y esto qué? Bendy concepto, ¿no? ¡Returbio, hermano! Esta es la primera versión de Bendy modelada. En los primeros conceptos, Bendy era mucho más pequeño y más lindo, con una cara que se abría para revelar una boca aterradora. No, la música. Bendy Alpha. Este es el diseño original utilizado por el juego de tinta de Bendy en la primera versión del primer capítulo. Voluntamente se le conoce como el equipo de desarrollo como Popó de Pájaro Sonriente. Bendy Beta. Desde que vimos... ¿Qué le pasó a la mano? Esta fue la forma de tinta de Bendy hasta el lanzamiento del cuarto capítulo. En ese momento, el juego recibió una mejora visual importante, y el personaje del título también obtuvo un nuevo modelo. Tinta de Bendy. ¡Facto, animador! La tinta de Bendy, como lo conocemos hoy, aunque similar a Beta Bendy, esta versión mejorada y remodelada, fue... Mejorada fue remodelada, y mejorada con un reencuentro de polígonos más altos y con nuevos efectos de tinta. Bestia Bendy. Bendy Bestia. A mi lado. La horrenda forma final de la tinta de Bendy en el quinto capítulo. Arrancó la fachada de dibujos animados y reveló al demonio que estaba adentro. Beta Buscador. Al principio del desarrollo, con solo unas pocas semanas para crear el segundo capítulo, los Beta Buscadores diseñaron en tiempo récord antes de ser actualmente remodelados. Más adelante fueron... Ellos fueron los primeros enemigos que lucharon en el juego. Buscador final. Los buscadores finales eran mucho más robustos en apariencia. Eran más suaves, con mejores efectos de tinta, y una apariencia más humana. Wow. Sammy Beta. Wow, todo es cualidad. Con su primera aparición en el segundo capítulo, el favorito de los fanáticos, Sammy Lawrence, se convirtió en un personaje aterradoramente entretenido. Cuando se pensó que su construcción delgada no era lo suficientemente amenazante, se rediseñó y se le dio una mejor plataforma esquelética para una animación más avanzada. Will Diamond. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? En la plataforma donde está la descripción de Bendy. Si te pones en el lugar donde dice Henry, te da un logro. ¡Ah! ¿En serio? Ok, ya lo veo. Esta. Wow. Sammy final. La forma final de Sammy Lawrence se completó con una estatura amplia y más miembros poderosos. El loco compositor puede hacerse notar finalmente, al menos para los fanáticos. ¿Todo mucho? Dios, ¿qué es esto, blud? Ah, no me gustó. No tiene descripción, boludo. Hija de puta, ¿qué te pasó en la pala y en la cara, boludo? Y la otra. Ok. Tom. Alice. Boris Beta. ¿Qué carajo, boludo? Papá era el nombre original del personaje que eventualmente se convirtió en Boris el Lobo. Esta primera versión fue lanzada con el primer capítulo. Fue rápidamente modificado por el Boris que conocemos hoy con el lanzamiento del segundo capítulo. Ok. Boris el Lobo. Ah, no tengo la idea de que le he hecho. Boris el Lobo, un amigo hasta el final, fue diseñado utilizando varias referencias de dibujos animados de los años 1920. Una mezcla de estilos de animación de la costa oeste y la costa este. Este lobo silencioso y solidario se ganó a los corazones de muchos, aunque a veces fue difícil para el equipo de desarrollo debido a que la, a que, la, a que, a que IA, a que IA se tomó una decisión importante durante su desarrollo. Ay, pobre, boludo. Boris salvaje. La monstruosidad de Alice Ángel Boris salvaje fue una de las mayores sorpresas del cuarto capítulo. Su diseño se basó aproximadamente en el monstruo de Frankenstein, pero con una apariencia más inacabada. Alice tomó partes de él y la sustituyó por cosas que su cuerpo estaba retrasando rápidamente. Negate, ¿venís a jugar? No, no, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Miran lo intensizado, ya, 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 ya. Ya se, ya, ya. encima y esto oto bichito la panilla del carnicero piper striker fisher y fisher conforman la temida butcher gang curiosamente las versiones tintadas y corrompidas de los personajes se diseñaron inicialmente y luego se volvieron a diseñar por ingeniería inversa de formas más divertidas y la carita del jefe pero estoy yo volumen pongo yo no hay un hueco para ponernos yo acá me pongo a cambio stein alguna vez uno de los socios comerciales de henry stein fue un talentoso animador y diseñador de personajes hasta que abandonó la compañía alrededor de 1920 su lugar en la historia de joy drew estudios es algo indocumentado pero a menudo se rumorea que es el verdadero creador detrás de los de muchos de los personajes más morales de estudio lo había bloqueado standing así que nada gente espero que les gustó el vídeo den like suscribanse comenten siganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción compartan el vídeo si queremos más no se olviden de click en la campanita así notifica cada vez que es un vídeo damos clic acá en la tarjeta con el capítulo anterior que sería el vídeo de secretos de bendy and the machine abajo en la descripción trae esta reproducción con todo lo que ha visto la serie y la página oficial del canal como otro que se crea todo música más pocos y un montón de cosas que puedan hacer así que nada gente un saludo que un montón cuídense y bye chao y 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 Gracias por ver el video.